Vienen por la patria. Esto es lo que sucederá si los apellidos llegan al poder. Artículo tercero. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, por el bien del país. Luego de promover un paro general que afectó a nuestra industria petrolera, el delincuente de Carbón Están. Lideró la más vil persecución contra quienes no apoyaban el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Derogó la Constitución y decenas de leyes aprobadas extraordinariamente por Chávez. Además, disolvió los poderes públicos. Vienen por ti. Miren, señores, los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras.